¿Qué tal? En esta ocasión, gracias a la organización de la Ruta de los Vientos y la marca de ropa deportiva Tricota, estamos en Roldanillo, Valle del Cauca. Para disfrutar de sus paisajes y vivir una exigente travesía, recuerda suscribir a nuestro canal si aún no lo has hecho y disfrutar de todas las aventuras. ¡Bienvenidos! Hola, hoy estamos aquí en la Ruta de los Vientos, estoy en Roldanillo, Valle del Cauca, es una tierra muy bacana porque desde que entra, yo me vine en bicicleta desde Zarzal como para hacer un calentamiento, más o menos unos 10 kilómetros y todo lo que es la vía de Zarzal hasta Roldanillo es como un museo vial, usted ve las pinturas por todo el camino, esta es la tierra del maestro Omar Rayo y pues hoy vamos a conocer acá la Ruta de los Vientos, entonces vamos a conocer las montañas del Roldanillo, los invitamos a disfrutar de esta gran travesía, no olvides suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus mensajes a través de arroba o que bola, deja los mensajes y te estaremos saludando, así que disfruten de toda esta travesía, la vamos a pasar buenísimo, delicioso, quiero agradecer a la gente de Tricota, esta es la marca que me viste en el día de hoy, excelente el uniforme y bueno, vamos a vivir todos los mejores momentos de esta gran travesía. Bueno, aquí estamos con Juliana Rodríguez, ella es la diseñadora de la marca Tricota. Wilson, a ti muchas gracias por apoyarnos, somos una marca deportiva creada por apasionados por el mountain bike y conocemos las necesidades básicas y queremos ofrecerles el mejor producto para que puedan disfrutar de este lindo deporte. Nos caracterizamos porque el contacto con el cliente es súper importante, el producto que estamos lanzando ahora y que estamos ofreciendo para ustedes es personalizado, utilizamos tela tipo drive-fit que permite la fácil evaporación de la humedad y un rápido secado con ellos. Entradas de aire que va desde la muñeca a la cadera y que nos permite frescura durante el recorrido, teniendo en cuenta que la tela es súper liviana, reflectivos para las salidas nocturnas y un cuarto bolsillo auxiliar con cremallera y tela impermeable para nuestros pertenecios como el celular, el dinero y que no se los pierda en esta línea ruta. Juliana, entonces listos, ¿qué nos espera hoy? Nos espera una rodada exigente pero deliciosa. Bueno, allá nos vemos entonces. Bueno, que la disfruten. Antes de iniciar, le hicieron los últimos ajustes a mi bicicleta y comenzamos a salir por grupos encontrándonos en el camino con personas de diferentes lugares pero con la misma pasión por el ciclismo de montaña y así dimos un pequeño paseo por las calles de Roldanillo para coger camino destapado hacia un sinnúmero de paisajes y retos que nos esperaban. Aún las energías están completas, junto a la ansiedad por enfrentar lo que se viene. Empezamos con una pequeña subida en la que aprovechamos para captar la variedad de grupos que se dieron cita en la ruta de los vientos. Y sumado al intenso calor que triplica el esfuerzo, nos enfrentamos a la primera huella. Animados por algunas personas, seguimos el recorrido. Bueno, exigente, ¿no? Estos cultivos de café fueron testigos de los pedalazos que daban nuestros ciclistas, entre ellos la titán Lady García, quien llevaba también una camiseta de tricota. Nos enfrentamos a una y otra huella desgastante que se contrastaban con los paisajes que presentaba el lugar, hasta que llegamos a la primera zona de hidratación. Muy sabrosa, elegante, rochita bien sabrosa. Ahora esperar la subida al hotel, que es la que nos va a marcar. Ya pasamos la primera zona de hidratación. Después nos cogió un pequeño descenso y ahí, otra vez a subir. Lo bonito de pedalear en estos eventos es compartir con otros aficionados, darle más vida a nuestros días, vivir experiencias al aire libre, entrar en contacto con la naturaleza y las personas del lugar, ponerse pequeños retos en cada curva, pues la suma de ellos cumplen el reto más grande. De esta forma, vimos el rol de anillo en la parte baja del paisaje, paisaje que sirvió de fondo a muchas fotos. Después de la subida, venían las bajadas y terrenos relativamente planos. Quiero saludar a Niyaret, en el placer. Quiero saludar a Lina, en los Estados Unidos. Me escribe mucho que ven los videos, que los disfrutan y que disfrutan de los paisajes que compartimos en cada una de las aventuras que realizamos. Les digo a todo el mundo, pues, para saludarlos en el próximo video de Mountain Bike, en el próximo, en la próxima travesía. Escriban, escríbanme a través del Twitter, arroba, oh, qué bola. Ahí ustedes me escriben en el Twitter y se reportan que yo les estaré saludando para el próximo video de Mountain Bike. ¿Listo? Mano, falla técnica, preparación, todo, pero a Montoya también le pasó, a Schumacher también le pasó, a los mejores equipos. El equipo tenemos todo preparado, pero desafortunadamente vamos a llegar allí a los pits y hacemos cambio de cadena. Muchas gracias. Nuestro amigo fue auxiliado minutos después por los mecánicos. El resto, seguimos por caminos con casas abandonadas, rodando al lado de personas del centro y norte del valle, de Risaralda, Nariño y otras partes de Colombia, y apenas nos acercábamos a la mitad del recorrido. Pero estratégicamente las flechas nos iban marcando la ruta al segundo punto de hidratación, que cayó muy bien por el calor sofocante que hacía. Muy dura. Después del hidratar, bananitos, salpicón, agua, el que quería podía repetir, no había problema. Después de todo esto, continuamos en esta fruta de los vientos. Después de un descenso, se vino otro ascenso, y a pesar de que se necesita mucho aire, unos motociclistas nos dejaron el polvero. Pero eso hace parte de la travesía, no hay que quejarse, así como lo hace este campeón, que con una sola mano, pedalea donde otros caminan. Los paisajes son nuestra motivación, y en las bajadas se descansa un poquito, pero no hay que confiarse, porque el camino como la vida, están llenos de altibajo. hasta pies duro. No, así hay que subir también. Esos son unos berracos, se hubieron montado. Ay, esa pelada bonita, y además pedalea bueno. Me apostaron 100 mil por mí, a que yo subía esto, y esa platica, esa platica se perdió. Los kilómetros siguientes, fueron senderos entre plataneras, algunas partes muy angostas, tanto que a los chicos de las cuatrimotos, les tocó sacar sus vehículos cargados. Pero avanzamos, ampliando nuestra visión, y disfrutando el recorrido, a pesar de la exigencia. Estamos disfrutando de estos paisajes, muy bonitos, ¿no? El solazo es tremendo, venimos de unas subidas duras, unos descensos deliciosos, y bueno, ya se sienten los vientos, la ruta de los vientos. Siguió un descenso peligroso, por senderos, huellas, y luego por carretera pavimentada. Creí que era el final, pero aún faltaba, pues volvimos al terreno destapado, sorteando una serie de columpios, hasta llegar a la zona de refrigerio. A esa hora, el sándwich me supo deliciosísimo, pero con estómago lleno, debíamos continuar un duro camino, con el mejor humor. ¿Por qué anda mi abuelito a caballo? Iba a las ferias del novio a buscar las nenas. Las nenas. Quedaban alrededor de 15 kilómetros para llegar a la meta, una cifra que parecía alentadora, si suponíamos que el último tramo largo sería en bajada, pero el camino se tornó muy complicado. Pasamos por varios nacimientos de ríos, algo que me causó mucha emoción, y nos encontramos con un tramo estrecho, arenoso, y con mucho tráfico, por eso tocó empujar las bicis. Luego, pedaleamos por un potrero entrando en contacto cercano con la naturaleza y la vida en el campo. En varios lugares, encontramos carteles con mensajes informativos y motivadores, gracias a los patrocinadores. Seguimos descendiendo por potrero, con una excelente vista al infinito, a veces con la bici al hombro, otras veces levantándonos de las caídas, metiéndola toda porque debemos finalizar rápido, encontramos otro punto de hidratación, y reanudamos pasando por otra huella, y una vía destapada que nos condujo a la carretera que de El Dobbio va a Roldanillo. Más o menos unos 10 kilómetros de descenso, hasta que mis ojos vieron la anhelada meta. Por fin la cruzamos. Hemos llegado al final de esta maravillosa travesía de los vientos, que fue más sol que viento, pero igual la pasamos bueno. Empezamos con los amigos de Rueda Libre, la próxima travesía va a ser la del Guasi, en la ciudad de Palmira, así que ellos nos van a hacer la invitación a la travesía, donde también va a estar el equipo de Oquebola, grabando la crónica, y viviendo lo bonito de los paisajes de Palmira, y sus alrededores. Bueno, les queremos invitar a todos los bikers, a que asistan a la travesía del Guasimo, en Palmira, que se va a realizar el primero de noviembre. Vamos a meter una ruta que es para principiantes, que va a tener 18 kilómetros, la de nivel medio, 40 kilómetros, y la de nivel alto va a tener un recorrido de 57 kilómetros. Vamos a contar con todo lo que necesita una travesía, mecánicos, acompañamiento, asistencia médica, carroescoba, el valor de la inscripción es 35 mil pesos, sin camiseta, y 75 con camiseta. Invitar a todos los grupos del valle, y nuestras regiones cercanas, a que asistan a la travesía del Guasimo, que se va a realizar en Palmira, organizada por el grupo Rueda Libre MTB. Muchas gracias. Bueno, estoy con Lady García, con ella tuvimos la imagen de Tricota, para esta travesía de los vientos, pues ella es una titán, estuve en titán de ser 2015, o sea, casi nada, se parte del grupo de lechuzas de Cartago, ¿cierto? De Cartago. De Cartago, y pues estuvo con nosotros, luciendo estas prendas de Tricota, ¿qué tal te pareció la ruta? ¿Qué tal te pareció el día de hoy lo que vivimos? Bueno, te cuento que como experiencia de la marca Tricota, anteriormente había hecho esta ruta, un día caluroso, no tanto como hoy, pero no me aguantaba el uniforme que traía ese día. Era demasiado calor, demasiado, no me dejaba transpirar bien, hoy fue totalmente diferente, a pesar de que hizo muchísimo más solo. Hoy fue un día muy, pero muy, muy caluroso, y con la camiseta de Tricota me sentí genial. Yo en varias ocasiones siempre los he invitado, a que le cojan amor a esto, el ciclomontañismo es una pasión, es un lugar, pues para, es un deporte para disfrutar, con amigos, conocer gente de todas las regiones, desde todo Colombia, los invito a que, si no han empezado, que empiecen, y los que están, sigan cada día, yendo por más retos, y que se atrevan a utilizar esta nueva marca, que está muy fuerte, y está muy fuerte en calidad también, Tricota. Me encantó conocerte, chévere, y espero que, que siga ahora esto, de la Titán, y que así grande, grande, grande. Bueno, con planes de pronto de volver a la Titán, de ser 2016. Chévere. Un día esto no le pego. Dale, ahí nos vemos. Ahora, almorzar. Creo que me lo gané. Muchas gracias por vernos hasta el final. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ver todos nuestros videos, y escuchar nuestro programa en radio por www.latinefmcolombia.com Porfa, si te gustó, dale like, deja tu comentario, compártelo con los amigos, y suscríbete a nuestro canal, para que vivas con nosotros muchas aventuras. ¡Oh, qué bola! El deporte como a vos te gusta.